Hola a todos, yo soy Valeria Enríquez, represento a Consuelo Araujo en La Cacica. Mi personaje es una cosa loca porque esta mujer es un torbellino de emociones y no tanto de emociones como de, diría yo, firmeza y carácter. Es una mujer que consigue lo que quiere, pero sobre todo basándose en el amor por su tierra y por eso no se pueden perder esta gran historia. Me dijeron, oye, este casting no quieres hacer y yo como así, Consuelo Araujo no era, no puede ser, temblaba, me mandé a traer un vestido de pilonera desde Valledupar, me lo mandaron mis primas, me leí sus libros, ahí sí que no dormí, de verdad, llegué como un terremoto a ese casting y yo después del casting salí llorando porque sentí que me fue muy mal y me fue tan mal que me dieron el protagónico. Bueno, grabamos entre Montpós, Valledupar, San Juan en La Guajira y Bogotá. Mucho calor en Montpós, pero una ciudad hermosa, hermosísima, y lo ven, lo ven en la serie, que es una locación divina, los colores, las casas antiguas, las calles empedradas, una experiencia muy bonita de trabajar en Montpós, así como Valledupar, San Juan y aquí en Bogotá también. Estoy feliz de contarles que voy a interpretar al maestro Alejo Durán, el primer rey de la leyenda vallenata. Eso para mí es un honor, estoy muy contento y tengo que invitarlos a todos a que estén en sintonía porque La Cacica busca de alguna manera rescatar, proyectar y contarles la historia de la música vallenata. Yo soy Eibar Gutiérrez, Alejo Durán. Bueno, la verdad es que yo creo que de pronto te has dado cuenta, fue como muy chévere, sobre todo con los actores, había como mucha empatía entre todos, hicimos un grupo muy chévere y eso yo creo que se siente en la producción, la pasamos rico, no sé, fue una cosa como memorable, la verdad, muy chévere. Hola, soy George Cobo, interpreto a Gabriel García Márquez y estamos aquí en el lanzamiento a Medios de Comunicación. Muchísimas gracias por compartir esta experiencia con nosotros y ojalá que toda Colombia se sienta orgullosa de esta serie que habla de nuestra cultura, de lo que somos como colombianos y que nos representa a nivel mundial. Bueno, mi personaje es María Lourdes Socarrás, es una niña dulce, pero arreglada y luchadora. Entonces, pero es un reto enorme porque sé que muchas mujeres costeñas nos identificamos con eso, que somos dulces pero también somos luchadoras y vamos a derrear por todo aquello que queremos, en este caso el amor de Álvaro. Bueno, la cacica no se la pueden perder, oigan, porque es cultura, porque es música, porque es folclor, porque es lo nuestro y tenemos mucho por qué aprender. A mis queridos usuarios de Colombia.com, nunca más vayan a volver a ver esta entrevista, por favor. Lo que sí les pido que vean todas las noches a las 10 de la noche por el Canal Caracol es la cacica. ¡Gracias! ¡Gracias!